Y eso es lo que el Señor hoy les quiere decir, su fe por el Señor no puede depender de las circunstancias alrededor. Si ustedes creen realmente en ese Dios y ustedes quieren que Él sea el Dios de su vida, deben vivir por convicciones. ¿Y esas convicciones cómo se consiguen? Esas convicciones se consiguen viviendo todo el tiempo conectados con Él. Buenos días. Bueno, yo todavía no me acostumbro a mi esposo virtual. De pronto él sí porque él es más tecnológico, pero yo la verdad hace falta, ¿cierto? Yo sé que para nosotros también hace falta aquí, pero sé que Dios nos ha llamado como iglesia a hacer un puente largo. Y parte de eso implica que Él no esté unos domingos acá. Pero si el Señor lo permite, ya la próxima semana nuevamente estará aquí compartiendo con nosotros. Y me gusta que aunque Él no sabe yo qué iba a predicar, estamos conectados en espíritu y eso está bien, ¿cierto? Bueno, yo en esta mañana quiero compartir con ustedes algo que toca mucho mi corazón. Porque así como decía Lucho ahora en el video, sé que cada uno de nosotros estamos enfrentados siempre a situaciones que nos querrán sacar del propósito de Dios. Y quiero empezar contándoles algo, aunque no lo voy a hacer con el propósito de recibir de ustedes nada, sino que tengo que sacar una ilustración de lo que les voy a contar. Y es que hace unos días cumplí años. Y no era para eso, no era para eso. Y recibí mensajes muy lindos. Algunos no los pude leer porque preciso ese día se me rompió el teléfono y me lo resetearon y me lo entregaron. Que fue un mensaje muy temprano en la mañana. Ella me hablaba que desde que se había levantado, se había acordado del momento en que yo había nacido, que yo era así toda gordita, que era toda paciente. Y empezó a hablar de mí varias cosas. Lo que yo hacía, cosas que hacía en la infancia, en la adolescencia, cuando empezamos la iglesia. Me decía que siempre había visto en mí el compromiso por el Señor y por servir al Señor. Y eso lo hacía muy feliz. Que ahora, pues que con Lucho pastoreábamos la iglesia, ella se sentía muy orgullosa. Bueno, en fin. Pero hubo unas palabras que fueron las que tocaron mucho mi corazón. Me dijo, hija, lo importante no es cómo empiezas la vida cristiana, sino lo importante es cómo permaneces y cómo terminas. Y creo que esas palabras tocaron realmente mi corazón. Porque me volvieron a ubicar en el propósito. Me volvieron a decir definitivamente, hoy podemos decir estamos firmes, pero no sabemos qué cosas pasen que nos van a desviar del lugar donde Dios nos ha colocado. Por eso el éxito en la vida cristiana no es cómo empiezas. Creo que muchos empezamos con fuerza, amando al Señor, convencidos. Pero el éxito es cómo permanecemos y cómo terminamos. Y eso me hace pensar en una historia que es muy interesante. Y es la historia de Daniel. No sé si ustedes recuerdan. Daniel fue llevado junto con tres amigos a Babilonia como cautivos. Fueron llevadas personas que eran muy ricas, muy influyentes allí en Judá. Fueron llevados a Babilonia. Y Babilonia era un pueblo, un imperio demasiado idólatra. Era un pueblo que adoraba toda clase de dioses, excepto al Dios verdadero. Pero ellos tomaron una decisión radical. Ellos tomaron la decisión de que, aunque sabían que iban a permanecer en ese lugar indefinidamente, ellos se iban a mantener firmes con el Señor. Ellos propusieron en su corazón, dice la palabra que Daniel propuso en su corazón, no contaminarse. Y por esta decisión radical que ellos tomaron, el Señor los puso en lugares de eminencia, de gobierno allí en ese lugar. Y por eso yo quiero compartir con ustedes hoy algunas recomendaciones para que nos podamos mantener firmes en un mundo caído. Porque la realidad es que, aunque nosotros no vivimos en Babilonia, vivimos en un mundo también que es idólatra. Es un mundo donde el Dios verdadero no es el Dios en el cual nosotros creemos. Y habrán muchas cosas que siempre querrán venir para sacarnos del propósito y hacernos caer. Entonces, la primera recomendación que yo les quiero dar en esta mañana es que nos guardemos de la idolatría. Vamos a ir a Daniel 3 y hoy vamos a leer toda la historia, porque la misma historia nos habla más de lo que yo les voy a hablar. Voy a parafrasear unas partecitas, pero vamos a ir leyendo. Dice Daniel 3, al versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos, más o menos como un edificio de 12 pisos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió al rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, bueno, todos ellos, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en altavoz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de todos los instrumentos, todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y creo que esto es una escena muy común entre nosotros. Puede ser que hoy, digamos, seguramente nosotros no nos estamos inclinando ante imágenes o cosas así, pero la realidad es que hay mucha idolatría en nuestras vidas. Hay cosas que aún se han establecido en nuestra vida como ídolos ante los cuales nos estamos inclinando todo el tiempo. Puede ser cosas cotidianas de nuestra vida, puede ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, los deleites de esta vida, a veces el deseo de tener dinero, el cuerpo, el hedonismo, el humanismo, el pensamiento, el querer ser muy intelectuales. Pueden ser los ídolos que nosotros hemos establecido en nuestra vida, buscando seguramente identidad, buscando llenar vacíos en nuestro corazón. Y ponemos nuestra identidad, nuestra seguridad, seguramente también nuestro significado en estas cosas y se empiezan a volver la razón de nuestra vida. A veces las preocupaciones se vuelven nuestros ídolos. Creemos más y vivimos más en el temor de todas las cosas que nos están pasando que dejamos de tener a Dios como el centro de nuestra vida y terminamos teniendo todas estas cosas como el centro de nuestra vida. Y se vuelve la razón de nuestra vida. Vivimos para trabajar, vivimos para hacernos cosas en el cuerpo, vivimos para seguir estudiando y se vuelve el centro de nuestra vida. Hay una realidad espiritual y es que cuando Dios nos creó, Él nos creó con una necesidad y fue la necesidad de adorar, de adorarlo obviamente a Él. Entonces cuando quitamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en todas estas cosas que hemos hablado, terminamos adorándolos, pero terminamos con un vacío inmenso en nuestra vida porque en la medida en que lo seguimos adorando, más necesidad vamos a tener de hacerlo. Hay personas, por ejemplo, que su oración es Señor, dame una casa, yo quiero una casa porque la he oído y no está mal, porque yo quiero hacer un grupo de crecimiento y de pronto mi apartamento es muy chiquito y quiero una casa más grande donde quepa más gente. Y el Señor es bueno, ¿cierto? El Señor le da una casa más grande. Pero resulta que ahora la casa entonces se vuelve un impedimento. Entonces empieza, no, no puedo ir a la iglesia porque no puedo dejar la casa sola. No puedo salir de vacaciones porque no puedo dejar la casa sola. No puedo traer a nadie a la casa porque le puse un piso carísimo y si entra toda la gente con los tacones, me daña el piso y termina la casa volviéndose nuestro ídolo y terminamos apartándonos de ese propósito inicial que teníamos que era el Señor. Fíjense que en la palabra de Dios una de las obras de la carne es la idolatría y Pablo nos anima en primera de Corintios 10 a que huyamos de la idolatría. Es decir, a que no terminemos allí nosotros metidos sino que por el contrario corramos y salgamos. Hay una realidad y es que así como estos amigos de Daniel terminaron siendo oprimidos por el enemigo para que ellos perdieran su identidad, su identidad como israelitas, donde ellos tenían muy marcados sus principios, el enemigo todo el tiempo va a estar batallando nuestra vida para que nosotros perdamos nuestra identidad en Dios. Tenemos que, por eso, caminar todo el tiempo recordando que nuestro motivo de adoración es el Señor. No sé si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús fue tentado, cuando Él estaba a los 40 días en el desierto, hubo tres tentaciones que vinieron hacia Él, pero una de las tentaciones tenía que ver con esto que estoy hablando y está en Mateo 4, el versículo 8. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si nosotros permitimos que la idolatría venga a nuestra vida y nos inclinamos al Dios de este mundo que es el enemigo, vamos a terminar cayendo. Por eso, para mantenernos firmes en este mundo, tenemos que adorar al único y suficiente Dios que es al Señor Jesucristo, que es nuestro Rey y nuestro Señor. Amén. Nuestra segunda recomendación, mi segunda recomendación, ser determinados y vivir bajo convicciones. Dice el versículo 8, Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír todos los instrumentos de música, se postren y adore en la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante, fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que he hecho? Porque si no la adoráreis, en la misma hora, seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Noconosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. ¿Qué momento tan tremendo? Creo que ninguno de nosotros nos hemos enfrentado a momentos así. Creo que las pruebas han venido, pero han sido pruebas, seguramente de finanzas, pruebas de relaciones, pruebas en esa área, pero no creo que hayan venido pruebas tan difíciles, como que tengamos que postrarnos delante de una imagen, o nos echan a un horno de fuego. Y yo creo que en momentos así, son momentos donde aparece algo que se llama la palabra convicción. Creo que muchos de los misioneros han tenido que vivir esto que estamos hablando, que por predicar la palabra, sus vidas corren peligro. Creo que aún de nuestros propios misioneros han tenido que vivir esto. Pero realmente lo que nos va a mantener a nosotros firmes es tener convicciones. Y las convicciones, ¿cómo se dan en nuestra vida? Las convicciones no son pensamientos que otras personas nos dan, o las convicciones no son simplemente la influencia en la que caminamos todos los días en el mundo que nosotros vivimos, o las convicciones no son cosas, por ejemplo, que hacemos cuando participamos de una comunidad como esta. Las convicciones se establecen cuando tú caminas para conocer más profundamente eso en lo que tú quieres creer. Y eso tiene que ver obviamente con Dios. Vamos a poder conocer a Dios en una dimensión de verdad, de amarlo hasta este punto, en la medida en que nosotros creamos quién es, entendamos cuáles son sus atributos, sus características, y pasemos tiempo con Él. Eso es lo que realmente va a fortalecer nuestra vida y va a crear en nosotros convicciones profundas que no nos van a dejar mover, que nos van a permitir que cuando vengan momentos difíciles, por ejemplo, cuando venga en el trabajo la presión de que si no haces algo incorrecto te van a sacar, o cuando estás en una relación con alguien te diga si tú no tienes relaciones conmigo entonces te dejo, o por ejemplo, no sé, en diferentes cosas, o cuando en nuestra familia nos convertimos y entonces ya las personas no nos hablan y empieza a venir la presión, solamente las convicciones nos van a mantener firmes en los principios de Dios. De resto, cualquier cosa nos va a hacer movernos de ahí de donde estamos. Sé que muchas personas, por ejemplo, por dolor, por heridas, por cosas que aún hemos hecho personas en autoridad, han herido su corazón y se han estado apartando del Señor o seguramente no tenían su fe bien fortalecida, como dice por ejemplo la parábola del sembrador, pero eso nos demuestra que seguramente sus convicciones no están fuertes y yo quiero contarles algo que me pasó en algún momento de mi vida. Estoy aprovechando que Lucho no está para contarles aquí mis intimidades. No, mentiras. Bueno, cuando hace muchos años cuando Lucho y yo éramos novios y terminamos nuestra relación, una de las cosas que yo quería hacer era obviamente no involucrarme con nadie, sino tener amigos, porque pues quería quemar con esa etapa de mi vida. Y entre algunos de los amigos que tenía estaba pasando un momento bien difícil y yo sentí en mi corazón compartirle de Dios porque veía que era la única manera como él iba a resolver la situación que estaba viviendo. Entonces empecé a compartirle acerca de Dios, pero oh sorpresa que en vez de que él se convenciera de las cosas que yo estaba compartiendo, entonces yo terminé llenándome de mil dudas en mi mente. Yo había crecido en un hogar cristiano donde orábamos, leíamos la palabra, donde mis papás eran los pastores de la iglesia y vivía en ese ambiente espiritual y conocía al Dios de mis papás. Conocía a quién era Dios, me conocía a las historias de la Biblia, todas las cosas me las conocía. Pero en ese momento puntual de mi vida entré en una crisis de fe tremenda. Por ejemplo, empecé a pensar ¿y quién dice que lo que yo creo de verdad es la verdad? Porque si lo que él dice piensa que es la verdad y los que piensan los budistas están convencidos que es la verdad. Y así empezó mi mente a llenarse de dudas que llegó un momento en que yo quedé como sin piso. En esa, digamos, en esa incredulidad pasé un tiempo. Gracias al Señor que, digamos, mi forma de ser no me ayuda a ser muy loca, sino más bien centradita. Pero pude experimentar cosas en el mundo que entendí que aunque yo estaba metida en ese ambiente, había algo en mí que tampoco me dejaba disfrutar de ese ambiente. Y empecé realmente a acercarme al Señor porque me di cuenta que el mundo pagaba de una forma muy, muy, muy mala. O sea, una forma que realmente no llenaba mi corazón. Entonces empecé a tomar la decisión de relacionarme con Dios de una manera personal y conocerlo más. Y luego de algunos años cuando, bueno, ya el Señor nos vuelve a unir con Lucho, nos casamos y todo eso y viene toda la situación con mis papás. Mi papá toma la decisión de irse y dejar la familia. Esas convicciones fueron las que me mantuvieron firme. Porque yo he podido decir, pues la vida espiritual es una mentira, ¿cierto? Como muchas veces nos pasa cuando estamos en crisis. Viene la crisis económica, viene la crisis con las personas, con nuestros padres, con nuestros esposos, vienen circunstancias difíciles y nos desanimamos porque el Señor no responde por lo que sea y abandonamos la fe. Pero las convicciones nos van a mantener firmes hasta el final. Y recuerdo... Recuerdo que yo le dije al Señor lo siguiente, le dije, Señor, mi amor por ti es independientemente de las circunstancias. Me mantendré ahí contigo a pesar de lo que pase alrededor. Y eso es lo que el Señor hoy les quiere decir. Su fe por el Señor no puede depender de las circunstancias alrededor. Si ustedes creen realmente en ese Dios y ustedes quieren que Él sea el Dios de su vida, deben vivir por convicciones. Y esas convicciones, ¿cómo se consiguen? Esas convicciones se consiguen viviendo todo el tiempo conectados con Él. ¿Cómo vamos a lograr entonces no caer en este mundo? Ahí en Efesios 6 nos dice cómo se van a firmar esas convicciones. Vamos a ir al versículo 11 y dice así, Vestidos pues de toda la armadura de Dios para que podáis resistir estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, no son las personas que están alrededor, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y miren lo que dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Voy a mostrarles qué van a enfatizar ustedes. Vayan leyendo, yo les digo. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la... Vestidos con la coraza de... Calzados los pies con el apresto... Sobre todo, tomad el escudo de la... Con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo... Y la espada del Espíritu, ¿qué es? La espada del Espíritu. Orando en todo tiempo con... En el Espíritu y... Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La única manera de permanecer firmes es vivir vestidos con la armadura de Dios. Esas disciplinas espirituales serán lo único que nos ayudará a tener convicciones firmes y vivir en esa dimensión de fe. Parados como estuvieron ellos, al frente del horno de fuego, aún a pesar del edicto del Rey, y diciendo, no lo hago porque yo sirvo a un Dios que es más grande que tu Dios. Y ni siquiera lo dudaron, que me parece tremendo. Se dice, ni siquiera perdamos el tiempo en que ustedes me vayan a convencer a mí. Porque estamos aquí firmes en que no lo vamos a hacer, aún a pesar de que nuestra vida corra peligro. Entonces, tenemos que mantenernos firmes en las convicciones. Tercera recomendación, tener fe en que Dios nos respalda. Dice el versículo 19. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército a que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo había calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Ay, parece... y estos tres varones cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones y cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Dios mío, qué momento tan tremendo. Yo creo que lo más cercano que yo he estado al fuego es en una chimenea haciendo un lomo al trapo y me dio acerca a uno la cabeza o la mano, no sé, y siente cómo se le queman ahí los pelitos. Pero miren esta escena tan tremenda, siete veces más fuerte el fuego y sé que a ese nivel vamos a llegar en algún momento. Si vemos los apóstoles, miren todo lo que tuvieron que vivir ellos, cómo murieron, cómo terminaron sus vidas por amar al Señor. Creo que la fe es lo único que nos puede ayudar a permanecer firmes. Estos hombres creían en un Dios que era poderoso y yo, o sea, para mí esta escena de verdad me emociona demasiado como si fueron lanzados amarrados, atados a ese lugar y murieron los que los echaron. Ellos estaban felices caminando sueltos por ese horno con otra persona y creo que el nivel de fe en el Dios en el que ellos creían era demasiado profundo. ¿Qué nivel de Dios es en el que tú crees? ¿Qué circunstancias estás viviendo hoy en la que el fuego está en ese horno siete veces más caliente? ¿A qué nivel de Dios le estás creyendo? ¿En qué Dios estás creyendo? ¿Estás aterrorizado porque tu relación se va a terminar? ¿Estás con tus ojos puestos en la relación o estás con tus ojos puestos en el Dios de la relación que si te la quitas porque esa no es? Pero si no ahí te mantendrá. ¿Estás aterrorizado porque te van a dejar sin trabajo? ¿Estás con tu trabajo así aferrado o estás creyendo realmente en el Dios que es tu proveedor? ¿Estás pensando que la enfermedad que tiene va a acabar con tu vida y estás aferrado a eso o estás pensando en que el Dios que te puede sanar es el que te va a librar de esa enfermedad? Ese es el nivel de fe al que el Señor quiere que nosotros caminemos. Miren lo que dice Mateo 10 28 dice no temáis a los que temen a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno y hoy el Señor quiere que nuestro nivel de fe crezca que podamos creer en ese Dios que nos puede librar de ese horno de fuego y que nos va a hacer caminar libremente para seguir cumpliendo con el propósito que nos ha puesto en esta tierra amén hoy esta promesa te la da el Señor cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti para que vivamos firmes en este mundo sin caernos debemos tener ese nivel de fe y para terminar cuarta recomendación vivir para el propósito a que nos llamó Dios dice el versículo 28 Nabucodonosor dijo bendito sea el Señor de ellos que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que vivir y adorar a otro Dios que su Dios por tanto decreto que todo pueblo nación o lengua que digiere blasfemia contra el Dios de Sadrach de Mesach y Abednego se ha descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este entonces el rey engrandeció a Sadrach Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia amén y hay una realidad si vivimos para el propósito con el cual Dios nos llamó el Señor avergonzará al enemigo y lo hará reconocer la grandeza de Dios pero la única condición es vivir para el propósito con el cual estamos acá yo sé que Dios ha dado talentos ha dado dones los ha hecho ilustres a ustedes los ha hecho sabios en muchas cosas pero lo único es nunca quitemos nuestra mirada del Señor que todas las cosas que hagamos nuestra única motivación sean para glorificar y engrandecer al Señor esta señal que Dios hizo la hizo con el único propósito de que su nombre fuera levantado de que él fuera conocido en este lugar y miren todo lo que hizo hizo ahora un edicto contrario ahora reconoció que a ese Dios al que ellos servían era el Dios al que debía reconocer y eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas que nosotros seamos luz en medio del lugar donde estemos que todo lo que hagamos lo hagamos para que los que están alrededor puedan reconocer que los que se han burlado de ti los que te han presionado los que te han subido esa llama de fuego a siete veces más puedan reconocer que el Dios al que tú sirves es el Dios que es real y verdadero y me parece tremendo cuando dice que no cumplieron el edicto del rey sino que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios y eso me hace pensar en lo que el Señor Jesús hizo un día en la cruz por nosotros él entregó su cuerpo para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia y ahora nuestra respuesta a él es entregar nuestro cuerpo en consagración y santidad a él poder vivir apartados para cumplir con su propósito cuando nosotros vivimos en esta dimensión guardándonos de la idolatría siendo determinados y viviendo con convicciones claras teniendo esa fe en el Señor y viviendo para su propósito no habrá nada que nos tumbe del lugar donde el Señor nos ha colocado amén por eso quiero que terminemos con esta palabra que está en judas 1 24 y 25 dice y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría al único y sabio Dios nuestro salvador sea la gloria y majestad leámoslo todos imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén démosle un aplauso al Señor porque Él es nuestro Rey y yo quiero que terminemos hoy creo que esta porción de la Biblia nos invita hoy nuevamente a consagrar nuestra vida al Señor si realmente nosotros somos cristianos vivamos de acuerdo a lo que Él es a su carácter y a su y a su y a su manifestación en esta tierra y yo quiero que por un momento nos pongamos de pie vamos a prepararnos para ahorita en un momento recibir la cena pero quiero que cerremos este tiempo orando y hagamos en esta en esta mañana un momento de consagrarnos nuevamente al Señor Señor hoy yo quiero darte gracias porque tu palabra es vida porque tu palabra hoy nos ha hablado Señor de una manera poderosa porque hoy nos recuerda nuevamente Señor que tú nos salvaste para vivir para tu gloria para vivir para ti para cumplir tu propósito hoy venimos a este lugar Señor con arrepentimiento genuino en nuestro corazón hoy queremos pedirte perdón Señor porque no te hemos reconocido como lo primero en nuestras vidas hay tantas cosas Señor que nos han distraído de ti perdónanos por pensar que solamente con venir a una iglesia con asistir a un curso con orar con nuestros hijos con no sé con escuchar predicas vamos a vivir firmes Señor hoy queremos reafirmar nuevamente que lo único que nos hace mantenernos firmes es tener esa comunión íntima todos los días contigo Señor hoy queremos darte gracias porque en la cruz del calvario tú perdonaste todas las cosas que hemos hecho hasta el día de hoy y aún las que vamos a hacer Señor pero hoy queremos venir a decirte que nos ayudes a mantenernos firmes hasta el final hoy renunciamos a toda idolatría renuncia ahí en el lugar donde estás hoy dile Señor yo quiero renunciar a esto quiero renunciar a poner esta situación antes que a ti Señor y quiero vivir firme para ti hoy quiero entregar mi confianza a ti Señor que tú eres mi Dios que tú eres el Rey que tú eres el único Dios verdadero Señor que nos sacarás adelante hoy venimos delante de ti Señor y nos consagramos nuevamente para tu gloria y para tu honra Amén Amén